Cuando trabajamos con brasas, uno de los accidentes más comunes son las quemaduras, unas más graves que otras. Por esa razón, queremos presentarte nuestros guantes especialmente para trabajar con calor, ya sea para chancho al palo, para apoyos a la brasa, para el cilindro o incluso con la caja china. Son guantes especiales que soportan hasta 800 grados de temperatura y que te permiten trabajar sin temor a quemarte. Realmente es una herramienta que todo parrillero debería tener en casa o en su negocio. Si te interesa saber un poquito más acerca de nuestros guantes, dale clic al botón de abajo para entrar en contacto con un asesor y poder brindarte toda la información acerca de este guante. Protégete de las quemaduras.